Hola amigas, de nuevo aquí con ustedes enseñando todos nuestros proyectos donde estamos trabajando aquí en Anabel.com Ustedes ya saben que a mi me encanta inventar, cambiar, pechetear, hacer... Bueno, de todo un poquito. Hoy vamos a mirar nuestros cojines. Estos cojines los hemos ido elaborando y este es un diseño exclusivo Anabel porque no lo consigues... Bueno, ya he vendido mordeno, pero me refiero, no viene ninguna revista para tener en cuenta todos esos detallitos. Bueno, mira, esta es nuestra vaca cojín. Esta vaquita las hice para unos pieceros de cama o los pueden poner en los cojines, se los pueden colocar como centro de cama, en los muebles que ustedes quieran, una rinconera... Ya ustedes deciden, mira. Porque es un cojín, mira, está trabajada totalmente por los dos lados, no se ven las posturas por ningún lado. Esos son los detalles que tenemos que tener en cuenta en nuestros trabajos. Que si es un cojín y si la gente lo voltea, no se vaya a ver absolutamente nada. Bueno, entonces ahora nos vamos con los siguientes cojines. Mira, estos cojines son preciosos. Son súper sencillos de hacer. Usted coge y usted misma dibuja el molde. Le voy a enseñar a dibujar este molde. Así que estén pendientes del video que muy pronto lo voy a subir. Es un molde súper fácil de hacer. Y es nuestra tela. Ahí ustedes lo pueden hacer con la tela que quieran. Si ustedes quieren colocarle un adorno al lado, pues se lo coloca. Ya cada cual define los modelos que usted quiera. Mira, acá tengo el reno, que también nos quedó súper lindo, ¿verdad? Aquí está. Usted lo puede trabajar como quiera. Si lo quiere hacer más grande, más pequeño. Y este es súper sencillo de hacer. Este no tiene ningún conflicto. La cosa es más sencilla. Y aquí nos vamos con nuestro muñeco de nieve. Este cojín es precioso. Es fácil de hacer. Esto es con unas telas que yo tenía retazos. Yo utilicé esos retazos. Mira, la gente lo puede voltear por cualquier lado. Y no tiene ningún inconveniente porque no se le va a ver absolutamente nada. Y yo sigo llenándome de cojines. Y por acá tengo... Mira. ¡Ah! Nuestro muñeco de luna. Precioso. Hay que tener en cuenta unos pequeños detalles. Nosotros podemos... Bueno, yo lo voy a soltar por acá. Vamos. Podemos hacer el cojín rellenándolo completo. O lo podemos hacer como este de acá. Que mira. Podemos sacar nuestro cojín. ¿Ve? Bueno, por acá me quedó la puntada recogida. Ya lo arreglo. Bueno, que se puede sacar el cojín. Y se puede lavar. Y queda nuestro forro para subirlo de nuevo. O sea, así no tenemos que colocarlo. Una cosa muy importante que les voy a dar un consejo a ustedes. Hay que proteger los cojines con un spray que se lo venden en la mueblería. Yo lo tenía por allá. No me acuerdo dónde. Un escarnack. Algo así. Y hay varias marcas. Ustedes hacen el muñeco. Como es un muñeco que lo van a manipular todas las personas. Entonces se le aplica el spray. Si lo consigo ahora, se los paso por acá para que ustedes lo vean. Lo tenía por ahí en la mesa, pero no sé que se me hizo. Bueno. Se le protege. Y así, cuando se llena de polvo, cualquier cosa, usted simplemente le da un sacudón y ya. Quedó súper listo. Bueno, y ahora me voy a enseñarles. ¡Ay! Tengo muchas cosas nuevas. Nuestros chismosos. Miren. Ellos, usted los puede colocar en el espaldar de un sillón, los puede colocar en la cama o en el brazo del sillón porque miren, usted simplemente lo adecua como usted quiera. Estos ya son de una cojina, que ya están listos para entregárselos. Pero miren, nosotros los hacemos acá o vendemos los moldes. Mira, la parte de atrás es un choricito donde se van montando los ojos. Entonces ahí los tienen. Bueno, lindas. Me hacen reír por aquí. Bueno, todos estos cojines, ustedes los pueden conseguir en Anabel Contribien. Sea hechos o los pueden hacer o yo les puedo mandar los moldes. Ustedes me dicen qué dirección, qué ciudad, cualquiera de las ciudades los puedo mandar. Por favor, entonces ahí las esperamos. Ya saben, acá en el mundo mágico de Anabel y Anabel Contribien. Bueno, un abracito. Nos vemos. Ya saben, nuestro WhatsApp antes de despedirme. 310-86-98-323. Nuestra dirección es carrera 31, número 17-14. Y es el barrio San Alonso, por supuesto. Y el fijo el 6-94-30. 62. Ay, caraos, 94-30. Bueno, ahí estamos. Bueno, nuestro WhatsApp. Así que nos vemos. Un abracito. Bye, bye. Bye, bye.